hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de la fecha te cuento que no hay muchas noticias sobre leonel messi pese a la polémica que hubo con la entrega del balón de oro y por eso creo que los medios españoles están buscando noticias como se dice debajo de las piedras no y han encontrado una cosita que quiero compartir con ustedes pero vamos a ponernos en contexto y habla justamente de la inseguridad que sufren los futbolistas en europa realmente este tema no se habla mucho porque se escucha de vez en cuando pero si uno comienza a recapitular los sucesos de robos que han sufrido futbolistas de élite en europa realmente se queda impresionado de la mafia que existe de bandas organizadas que se encargan de hacer un plan a la perfección para robar a futbolistas y es que la lista que tenemos es interminable son muy pocos los futbolistas que no han sufrido robos hablamos de jugadores como icardi luca tony fabiño y hago aspas tomás party álvaro morata jordi alba raúl tamudo marco ferratti casemiro renato sánchez bueno han sus fans son muchísimos prácticamente un 80 por ciento un 70 por ciento de los jugadores de élite han sido robados por estas bandas organizadas pero hay un detalle que llama la atención ya que la prensa española contactó con un ladrón de estas bandas organizadas y le preguntó sobre los robos a futbolistas y habló sobre messi y cristiano ronaldo atentos a lo que dijo este ladrón pero antes vamos a recapitular algunos casos increíbles de robos a futbolistas en las ligas europeas los cuatro asaltantes accedieron a la vivienda con armas de fuego golpeando al delantero y a su mujer sin que hayan precisado ingreso hospitalario en la casa se encontraban también el delantero del terrasa babanjila mesak compatriota de obameyang y residente en el domicilio toda la familia se encuentra en un hotel de barcelona donde ya tenían previsto trasladarse mientras se cierra el fichaje de obameyang por el chelsea el hecho ocurrió durante el clásico frente al barcelona en el estadio santiago bernabéu recientemente se dio a conocer que el autor de este violento hurto fue un alto funcionario del gobierno albanés inesperado alfred prodani director de la empresa pública de aguas de la región de curvin fue detenido por la comisaría de la policía de curvin y de la interpol de tirana bajo la operación de coruña el hombre está acusado de robo con violencia de viviendas entre ellas la del jugador francés mientras gerard piqué está con sus compañeros de selección en un acto con el presidente del gobierno en las rozas su pareja shakira espera en alemania a la llegada del central lopetegui ha dado tarde libre a los futbolistas así que pique toma un avión desde madrid rumbo a colonia es ahí donde su mujer va a cantar en su segundo concierto de la gira el dorado ya por la tarde el futbolista publica este vídeo con su mujer preparándose para el concierto y con la palabra con colonia en alemán total a más de mil kilómetros de casa y después del concierto en esta lujosa zona de explugues de llobregat donde vive la pareja unos atracadores aprovechando la tromba de agua que cayó en barcelona entran de madrugada en el domicilio dentro de la vivienda estaban los padres del futbolista que llamaron a los mosos al descubrir que sin enterarse los ladrones habían robado dentro de la vivienda joyas de shakira y varios relojes de la colección del fútbol según reportes oficiales la familia del argentino fue víctima de robo en su casa de parís y por eso abandonó el partido inmediatamente el entrenador mauricio pochettino decidió reemplazar al fideo del minuto 12 de la segunda parte del encuentro por leandro paredes el propio entrenador fue el que acompañó al rosarino en la trayectoria de la cancha al vestuario mientras le contaba todo lo que había sucedido en su hogar y con su familia las primeras versiones de los medios de comunicación europeos indicaban que la familia del futbolista había sido secuestrada por los delincuentes sin embargo el mismo futbolista confirmó que el rumor era completamente falso durante las últimas horas se confirmó que el grupo que asaltó la residencia de di maría ingresó por la planta superior y una vez entraron a la casa vaciaron una pequeña caja fuerte que contenía joyas y relojes el monto de los costosos objetos robados ascendería a los 500 mil euros es decir 590 mil dólares y pese a que los seres queridos de di maría se encontraban en el lugar los delincuentes pasaron desapercibidos porque la familia afirmó no haber escuchado nada estos escaparon con el jugoso botín sin ser descubiertos bueno estos han sido algunos casos que han sucedido como te dije la lista es muy larga muy larga e incluso hasta cristiano ronaldo sufrió esto en su casa de madeira fue asaltada se trata de la mansión en la que cristiano y su familia pasaron varias semanas durante el confinamiento por la pandemia al parecer fue cosa de un solo asaltante quien se habría colado en la vivienda a través de la puerta del garaje aprovechando el momento en que un empleado la abrió ya en el interior el ladrón sustrajo una camiseta de la juventus firmada y también una gorra de cristiano un botín de escaso valor en lo económico aunque desconocemos el valor sentimental que esos objetos tenían para cr7 el asaltante eso sí ya ha sido identificado por la policía gracias a las cámaras de vigilancia que tenía la vivienda bueno como te darás cuenta el tema es bastante complicado porque estamos hablando de una lista bastante larga de jugadores que han sufrido la inseguridad y estamos hablando en europa de estas bandas organizadas un medio español en este caso el español tiene un podcast bastante interesante llamado sumario abierto ellos han logrado contactar con uno de los ladrones que se encargan de estos robos atentos a lo que hace este podcast y bueno bajo anonimato ha querido contar varias cosas varias experiencias a quienes han robado según este medio de comunicación el capo es un albano kosovar que se encuentra en búsqueda y captura pero lo interesante que dijo es cuando le preguntaron si robó a leonel messi atentos a lo que dice el ladrón sobre leonel messi pero seguimos con las andanzas de este capo criminal albano kosovar otro de los golpes que dio bueno mejor dicho que pudo dar o que le ofrecieron fue asalto a la casa de la familia messi en la localidad de castelldefels en barcelona de eso hace relativamente poco tiempo hace poco más de un año el santero informó de que los messi no estaban en casa de hecho era de dominio público que estaban en parís pero tampoco estaban los familiares del jugador se sospecha que en aquella casa sólo en joyas y en objetos de lujo habría un verdadero tesoro pero alberto que me da a mí que debe ser medio culé no lo vio claro no vio claro el botín eso en primer lugar pero tampoco le pareció dijéramos que agradable o reconfortante robar en casa de leonel messi y no le parecía ni agradable ni reconfortante porque dice que conoce a messi y a su familia y porque insisto tampoco debía ver muy claro que en aquel inmueble hubiera tanto botín como decía el santo no es la primera vez que se lo proponen de hecho alberto dice que en alguna ocasión ha impedido que otros entrasen a robar en casa de su ídolo he parado unos unas cuantas veces la gente que querían asaltar la gente que me preguntaron pero no todos puedo parar esto sí que lo he hecho y soy orgulloso de mí mismo lo que he hecho y por respecto a messi no lo he hecho porque lo quiero y punto también parece cierto otro de los palos perpetrados por la gente de alberto se trata del robo en casa de cristiano ronaldo en madeira un robo acaecido a principios de octubre del año 2020 el botín fue escaso y no ha sido resuelto así es así ha sido pero tampoco no ha sido tan tanto como como se habla es que no era interesante no era para decirlo porque puede ser son bueno carlos el valor de boletín puede ser dos millones pero a la venta tú no consigues ni trescientos mil y trescientos mil a cuatro personas te quedas no es una cosa para que te diga la atención pero es que te digo las redes sociales enemigo número de las gentes famosas las gentes famosas no no Gracias por ver el video.